A todas, y digamos también a Álvaro, que nos está acompañando en esta exposición, les comento un poquito cuál es la idea, ¿no? Entonces, hace un año, digamos, en el mes de agosto también del año pasado, dimos por primera vez a conocer al grupo 12 de docentes de seminarios de tesis, esta propuesta de investigación a través de las revisiones interactivas de literatura. Esta propuesta surgió, digamos, como una respuesta a la situación de pandemia, en la cual muchas tesis que especialmente estaban entre el primero y el segundo ciclo, iban a tener que ver cortada su aplicación de campo. Pero también es cierto que sirvió como para recordar una propuesta que habíamos tenido hace mucho tiempo en camino y que nunca se había llegado a visitar. Entonces, dadas las circunstancias, nos pusimos a trabajar en la comisión de investigación y hacia el mes de agosto la dimos a conocer por primera vez. La idea de poder tener ahora, un año después, una segunda revisión era, digo era porque ahorita les voy a comentar por qué, ya no se va a poder tanto como le he pensado, era el de poder tener una mirada crítica de lo que había podido ser la aplicación o las dificultades que podría haber tenido en el grado. Entonces, por eso fue que les mandamos inicialmente una encuesta como para poder ver quiénes habían asesorado alguna de estas tesis y en realidad solo entre las respuestas que tuvimos no encontramos ninguna. Todos nos dijeron que no, que aún no habían asesorado este tipo de tesis. Buscamos, digamos, en el repositorio, y en el repositorio solamente hay un ATU, o sea, un trabajo de investigación que está colocado como para la obtención del bachirato, que ha utilizado este tipo de, ese tipo de tesis, que precisamente fue, digamos, esta asesorada por Carmen Donaire, perteneciente al grupo de Doris Argumento. Entonces, nos hemos contactado con ella, que tenía algún inconveniente, pero ojalá que pueda entrar, porque la idea era el de poder presentarles una pequeña, un pequeño resumen inicial, pero luego discutir de la aplicación de este tipo de tesis. Entonces, vamos a tratar de hacer la medida de lo que se puede esto. Espero que Carmen pueda conectarse. Doris también le pedí que se conecte, porque ella también estuvo el tanto en la tesis. Y en mi caso, yo tengo una tesis justo que está entre seminario 1 y seminario 2. Entonces, también voy a poder hablar un poquito de lo que ha sido mi experiencia asesorando en la primera parte de esas tesis. Entonces, en ese sentido, la sesión de hoy está, hay un primer punto en el cual Ana y yo vamos a mostrarles a manera de recuerdo, la propuesta va a ser mucho más sintética, y luego pasaríamos un poco a discutir qué preocupaciones o qué retos consideramos que se da cuando asesoramos una tesis de esa naturaleza. Esa es un poco la idea. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación. Esto es solamente para recordar. No sé si es que también ustedes hayan tenido la posibilidad de poder revisar el chip. En el chip, digamos, está un poco la explicación de todos estos conceptos, pero ahora para ponernos en el mismo contexto, vamos a puntualizar algunos elementos. Si voy muy rápido o voy muy lento, me avisan por cosas como para ir ajustando de acuerdo a lo que ustedes vayan sintiendo que es mejor para la información que voy a ir dando. Entonces, este chip, digamos, tiene como una estructura parecida a la que utilizamos para los chips de investigación cualitativa, en el cual primero hay un fundamento de esas revisiones integrativas de literatura. Luego hablamos de sus características generales y luego planteamos unos criterios homologados de investigación de psicología, lo que le llamamos los chips, para este tipo de investigaciones. Entonces, en este caso, la presentación de la fundamentación y de características generales va a estar a mi cargo, mientras que Ana va a hablar específicamente de esos criterios a manera de un recuerdo tal como les comenté hace un momento. Solamente recordar que en este, en esta, en esos criterios homologados, digamos, de estos chips, participó activamente Lloria, que ahorita nos acompaña también, y tuvimos también el apoyo de Marjorie Gómez, que ha sido la asistente que nos ayudó a poder realizar esta publicación. Entonces, para, para, digamos, ubicar estos estudios dentro de toda la gama de estudios. En realidad, en primer lugar, debemos tener en cuenta que esto se encuentra dentro de los denominados estudios no empíricos, es decir, que no levantan información primaria. Dentro de los estudios no empíricos, encontramos un globo, digamos, que es el de revisiones de literatura. Y dentro de esa revisión de literatura, podemos encontrar dos subtipos. Las revisiones de literatura narrativa, que es considerado... ¿Te molestaría con arte? Para no... Un estudio cualitativo, digamos, de este tipo de revisión de literatura, y la revisión de literatura sistemática. Adicionalmente a esto, dentro de los estudios no empíricos, también se consideran los metanálisis. Ya, algunos autólogos dirán como metanálisis, pero eso no lo vamos a tocar porque no tenemos ahorita las herramientas metodológicas como para poder realizar. Entonces, tenemos acá este de revisión de literatura. Narrativas y sistemáticas. También, para efectos de este chip, descartamos las sistemáticas en el sentido de que la diferencia que hay entre estas dos tiene que ver con la cantidad de estudios, la rigurosidad del procedimiento de selección, y la valoración de las mismas. Nos dijimos, no vamos a coger revisión de literatura sistemática, vamos a quedarnos con las revisiones de literatura narrativas, que como les decía, son denominadas cualitativas, en el sentido de que no tienen la objetividad de la revisión sistemática, pero que cumplen con ciertos criterios, y dentro de estas, tenemos una distinción también entre las descriptivas y las integrativas, ya como subniveles, digamos. Entendiendo que las descriptivas, principalmente lo que hacen es una organización de la literatura revisada, de la literatura encontrada, mientras que en la integrativa, más allá de la descripción, se hace un análisis crítico de lo que se ha publicado en torno a este tema. Entonces, para sintetizar, digamos, nosotros dentro de todo esto nos estaríamos ubicando en estas de acá, revisiones de literatura narrativa de tipo integrativo, y de ahí que le hemos denominado revisiones integrativas de literatura. Entonces, como decía hace un momento, estas investigaciones no empíricas se caracterizan porque son segundos análisis de los resultados de estudios previos. Dentro de esto, encontramos la función de literatura que sintetiza y analiza la literatura publicada en un periodo de tiempo determinado, y que puede provenir de datos cualitativos, estudios cualitativos, cuantitativos o mixtos. La gran diferencia, por ejemplo, con el meta-análisis, es que no utiliza ninguna estadística para hacer esta síntesis de resultados. Simplemente se describen los estudios, se analizan los métodos que han utilizado estos estudios, y en base a eso se identifican fortalezas y limitaciones de esta área de estudio, teniendo en cuenta que no es una revisión sistemática, digamos, que está mapeando la totalidad de los posibles estudios, sino solamente una parte de ellos. Pero, precisamente, esa naturaleza, que además normalmente está acotado a pocos estudios, permite profundizar en el conocimiento y comprensión de un tema, al brindar un panorama sobre lo que se ha publicado en ese tema de investigación. Entonces, hasta ahí, digamos, vendría como una delimitación dentro de todo lo que podrían ser los estudios no empíricos de lo que estamos planteando, y planteamos las distinciones con algunos otros tipos de estudios, como para poder tener claridad de qué es lo que esperaríamos de este tipo de crisis. Entonces, esta revisión de literatura, estas revisiones, digamos, que nosotros estamos denominando las integrativas, parten de una pregunta de investigación. Y ahí viene el componente, digamos, metodológico más riguroso que estaríamos solicitando. que le pediríamos a los estudiantes que se formulen una pregunta de investigación, que lo fundamenten, y que planteen un diseño para recoger, en el sentido de buscar, las publicaciones que se hayan podido hacer en relación a este tema en particular. ¿Cuándo se aplica esto? Hay dos, digamos, dos polos, dos extremos de un continuo en el cual pueden aplicarse. En primer lugar, pueden aplicarse cuando hay temas con mucha información, de tal manera que esto ayuda a organizar, sistematizar y presentar de manera más ordenada los resultados de esas investigaciones, pero también puede aplicarse a temas muy novedosos con información que aún no está integrada o que está muy salpicada. Para efectos de pregrado, nosotros le vimos, digamos, un poco la relevancia a estos estudios porque permitía, de repente, no solamente por el contexto de pandemia en el cual no teníamos acceso a campo, sino también porque permitía que los alumnos puedan hacer estudios, por ejemplo, en el campo de, digamos, más de lo que antes denominamos la especialidad de clínica, por ejemplo, más con personas, digamos, con población clínica, que antes no se podía acceder porque precisamente había mucha limitación para poder acceder a este tipo de participantes. Entonces, por ejemplo, solamente para, y comentando un ejemplo, en el caso de la alumna que les comento que está haciendo este tipo de tesis, estaría trabajando con trastornos límites de personalidad que en otras circunstancias no hubiese podido trabajar directamente desde un estudio empírico. Al mismo tiempo, por ejemplo, permite ver el tema de las intervenciones, que también no podíamos hacerlo en el pregrado por el tiempo largo que tomaba el diseñar, ejecutar y evaluar la intervención. Pero acá, por ejemplo, se puede hacer un mapeo de diversas intervenciones en torno a un tema específico. Entonces, hay ciertos temas que se ajustan en nuestras circunstancias de pregrado a, digamos, a este tipo de estudios. Entonces, siendo que sea un tema con mucha información o temas novedosos, también nos permite una viabilidad de otros estudios que, con los estudios empíricos, no era totalmente factible en el año que nosotros tenemos, como para poder realizar el trabajo de investigación y o los seminarios de tesis que ahora hemos vuelto a la modalidad de estas para la obtención de la licenciatura. Entonces, lo que les comentaba es que estas revistas de literatura narrativa se denominan cualitativas. ¿Y por qué se denominan cualitativas? Porque la idea es que, a diferencia de la revisión sistemática, el acceso a las bases de datos no es, digamos, como a todas las bases de datos. O, por ejemplo, no va hacia mapear solamente las grandes bases de datos. Pueden haber también temas muy, digamos, de una producción importante, interesante a nivel latinoamericano que no necesariamente están, digamos, en las grandes bases de datos utilizadas. Entonces, en ese sentido también permite aproximarse a estas bases de datos más pequeñas y en ese sentido se denomina lo cualitativo, entre comillas, por, digamos, por darle como el tinte menos objetivo comparado con la revisión sistemática. Menos objetivo que no quiere decir que no sea riguroso, ¿no? Eso es distinto. Entonces, en ese sentido, este tipo de revisiones responden a una pregunta de investigación amplia, fundamentan este problema de investigación y plantean un diseño metodológico. Lo mismo que decían antes, porque estaba para la revisión de la literatura, se aplica como definición a este tipo de estudios. Se utiliza una metodología rigurosa para lograr el análisis del conocimiento actual de un tema. Existe, por ejemplo, una escala SANRA que fue publicada en el año 2019, donde se especifican algunos criterios que ayudan a evitar sesgos e incrementan el rigor de esa búsqueda. Por ejemplo, algunos de ellos es que el autor que está realizando la búsqueda debe explicitar la justificación del estudio, debe plantear objetivos concretos y formular preguntas de investigación y debe describir el procedimiento seguido para la búsqueda de la literatura. Entonces, por ejemplo, estos actores consideran que por colocar esos criterios se incrementa la riguridad de este tipo de estudios que antes no eran como muy bien vistos y de alguna manera ya entran, digamos, a un campo de investigación más riguroso. Específicamente, las integrativas, y acá me va a acompañar bastante Gloria, en el sentido de que le dimos mucha vuelta cuando realizamos este chip, a qué significaba lo integrativo. Entonces, revisando diferentes fuentes, vimos que en realidad la idea era que pueda revisarse, no solamente sistematizarse, sistematizarse, organizarse, sino criticar, sintetizar la literatura sobre un tema de tal manera que haya una nueva perspectiva acerca de esto. ¿Para qué se utiliza? Para evaluar fortalezas y vacíos, entonces ahí vendría la cuestión crítica, no solamente es decir, encontré este grupo, este grupo y este grupo, sino, ok, evaluando esto, es que hay estos grupos, digamos, de publicaciones sobre este tema que todavía falta saber. Entonces, eso supone, por ejemplo, una lectura cuidadosa de cada uno de los estudios, de la discusión, de las limitaciones que plantean, y ver si es que esas limitaciones han sido o no han sido levantadas por otros estudios. Si no han sido levantadas, estaríamos ahí frente a un vacío todavía que habría en la literatura en cuanto a la investigación de este tema en particular. De la misma manera, que está de la mano con estos vacíos, tiene que ver con la identificación de necesidades de investigación futura, ¿no? También establecer puentes entre diversas áreas de conocimientos, identificar temas centrales en un área que es lo que principalmente ha sido estudiado y que es lo que todavía queda, digamos, por estudiar, generar más preguntas de investigación, explorar métodos que han sido utilizados en un campo específico, etcétera, ¿no? Y también acá viene un poco el contraste que puede haber entre la literatura de determinados contextos y la presencia o ausencia de ese tipo de investigaciones en el nuestro, que también es un punto a discutir luego de haber hecho esta revisión. Entonces, en ese sentido, se proponen unas preguntas sobre qué se conoce sobre este tema, qué calidad tiene eso que se conoce, qué debería ser conocido y cuál es el siguiente paso en la investigación o práctica en relación a este tema. Nosotros esperaríamos que todos los estudios que se realicen desde esa perspectiva pueda finalmente responder a estas cuatro o más preguntas que pueda haber en torno a un tema específico de investigación. Entonces, por todo ello, es que nosotros en el caso de Psicología PUC proponemos la realización de esta RIL que tenga un planteamiento de la pregunta de investigación luego de haber conceptualizado el constructo o tema de estudio, una justificación de la realización de este tipo de estudios, que tenga un diseño específico, que se analicen los estudios que se incluyen en función de la calidad de metodología que tienen y del nivel de evidencia que están aportando y que finalmente se sintetice y organizen los resultados hallados de manera que se genere un nuevo conocimiento sobre el tema. Entonces, esa es la propuesta, digamos, conceptual de la RIL para el prelegado. A continuación, lo que vamos a tener en esta presentación, digamos, como digo, está siendo como a manera de resumen, después vemos más preguntas, tendríamos la explicitación de los criterios homologados de investigación en psicología de esta RIL que estará a cargo de Ana. Ya, gracias. Entonces, estos criterios, en verdad, como ya les decía Magali, siguen el mismo modelo de los otros chip que ya conocemos. Entonces, de lo que se trata, obviamente, es enfatizar lo nuevo o lo diferente, en este caso, con este tipo de modelo de RIL. Entonces, lo que voy a presentar también es de manera abreviada, porque obviamente está el libro, la publicación del chip para RIL, que les puede ayudar como la referencia en cómo guiar a los estudiantes a alinearse con estos criterios homologados, ¿no? Bien, entonces, lo primero es, obviamente, ver cuáles son las características que tiene que presentar, digamos, o el formato de la tesis. Entonces, algo que es muy importante acá es, obviamente, tomar en consideración, después de lo que hemos escuchado de Magali, que el título mismo de la tesis tiene que expresar, obviamente, de lo que se trata, ¿no? El tema de la tesis, pero al mismo tiempo, un poco ya la metodología que también se incorpora. Entonces, por ejemplo, en el caso del título, además de los temas o constructos centrales, también debe integrarse el intervalo de las fechas de la selección de los artículos, ¿no? Que eso es algo que no hacemos, por ejemplo, en otras tesis, pero que aquí sí sería muy importante justamente para identificar cuál es el espacio de tiempo en el que el estudiante o la estudiante se ha enfocado para seleccionar los estudios, ¿no? Y, obviamente, que también tiene que expresar que es una revisión integrativa de la literatura y dentro del marco o del número de palabras que se les piden, ¿no? Luego también viene el resumen y las palabras claves. Otra vez, esto en realidad no es distinto a otras tesis, pero sí tiene que representar o describir también, obviamente, de qué se ha tratado la investigación y también describir las secciones del estudio. Entonces, eso lo tenemos también en el chip, pero implica de manera breve, obviamente, explicitar qué es lo que se ha hecho, ¿no? En el método y cuáles son los resultados, ¿no? Y las conclusiones del estudio. También hay un límite de 250 palabras y también igual para las palabras claves que deben estar incluidas de tres a cinco palabras. Y luego también la tabla de contenidos, que aquí en realidad no es tan distinto tampoco a lo que ya sabemos, ¿no? Tenemos que tener una tabla de contenido con las secciones del trabajo, los números de página y las tabulaciones que diferencian las secciones de las partes, de acuerdo al sistema. Ok, seguimos entonces. En la introducción, lo que tenemos es el planteamiento del problema. Aquí sí ya, obviamente, se tiene que introducir todo lo que les acaba de explicar Magali, en el sentido de que tiene que partir de una pregunta de investigación, ¿no? Y a partir de eso, obviamente, se realiza la revisión de los artículos y los textos que pueden incluir también textos clásicos, ¿no? Y tienen que tener por lo máximo 10 años de antigüedad. Ahora, también, como hemos dicho, tiene que haber un intervalo, ¿no? De cuanto a, de dónde, en qué espacio de tiempo están ubicados estos artículos, ¿sí? Bien, algo que es bien importante y que también Magali mencionó es que la introducción tiene que incluir la conceptualización de los constructos psicológicos y sus características. Ahora, va a depender de la pregunta de investigación, qué tanto se va a profundizar en uno o más de estos constructos psicológicos y determinadas características, ¿no? Luego vemos la justificación. Aquí es una parte bien importante en cuanto a que la tesis tiene que explicar la relevancia del, en este caso, en la introducción, la relevancia del área temática, la relevancia social, pero también por qué es que esta revisión integrativa de la literatura responde a la pregunta de investigación. Entonces, tiene que haber una justificación teórica, ¿no? También metodológica, pero tiene que estar expresada claramente en la introducción. Y finalmente, los objetivos generales y específicos que seguimos el mismo modelo de los otros chips al final de la introducción, que justamente se desprenden de la discusión previa del problema y también tiene que incluir el intervalo de las fechas de la revisión que se va a realizar, ¿no? Aquí les pedimos un máximo de 10 páginas. Bien, entonces luego pasaríamos a la parte del método y aquí sí difiere, pues, de los otros chips, ¿no? Justamente porque no va a haber un trabajo de campo, ¿no? Como ya también les explicó Magali. Entonces, los estudiantes primero tienen que, digamos, empezar con la parte del procedimiento, ¿no? No va a haber participantes de por sí, pero sí tienen que presentar, digamos, el procedimiento para la búsqueda justamente de los artículos, de los textos que van a incluir en esta revisión. Entonces, de hecho, aquí tienen que, pueden utilizar diferentes gráficos o figuras, ¿no? Pero lo importante es que tienen que seguir y una serie de características que tienen que identificar de los estudios que han revisado, ¿no? Y para eso también las bases de datos de las cuales han partido para hacer esta revisión, ¿no? Luego tienen que también incluir los criterios de inclusión y de exclusión. Ahora, esta lista que está acá, que también está en el chip, es referencial, ¿no? En realidad no es que todos estos criterios son los que tienen que tener en cuenta, pero sí, ciertamente, ellos van a tener que, de acuerdo a la pregunta de investigación, utilizar los criterios que son más pertinentes, ¿no? Tanto los de inclusión como los de exclusión. Bien, seguimos con el método. En cuanto a los estudios incluidos, les pedimos que sean entre 12 y 15, ¿no? Que nos den las características generales. De hecho, también, como les decía, pueden utilizar una tabla, ¿no? Para hacerlo. Y en cuanto a los estándares éticos, también es importante, por ejemplo, que tengan en consideración la autoría de cada uno de estos estudios y el rol del investigador, ¿no? Sobre todo, también, si es que hay sesgos, ¿no? Que deberían ser identificados en cuanto a los diferentes estudios que se han revisado y por qué algunas cosas se han incluido y otras cosas se han excluido, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las características de los estudios, otra vez aquí, sí, específicamente tenemos ciertas características que los estudiantes deben de explicitar, ¿no? En el método y acá están listadas, ¿no? Y como les digo, muchas veces se utilizan gráficos o incluso tablas, ¿no? Para poder presentar esta información. Bien. El análisis de información, esto también un poco refiere a lo que presentó Magalia anteriormente, que va a depender, digamos, de la pregunta de investigación otra vez, pero también de si es que se trata de un tema donde hay ya bastante literatura, es un tema muy estudiado, ¿no? O si es que es un tema nuevo donde en realidad lo que tienen que hacer es revisar la literatura existente. Entonces, la manera en que van a hacer el análisis va a depender mucho de cuánta información tienen, al final, obviamente, ya sea muy estudiado o no tan estudiado, lo que es importante en ambos casos es que hagan un análisis crítico, ¿no? Que asumen una postura frente a la revisión que han hecho. Y eso justamente es lo que, digamos, va a ayudar a poder dar los resultados de una manera más clara y una discusión también mucho más rica, ¿no? Entonces, para eso, en el chip se sugieren algunos pasos, ¿no? Que se deben de tomar o que los estudiantes deben de tomar. Son tres pasos. El primero es identificar los artículos centrales y también los que son periféricos. Luego, visibilizar lo anterior, o sea, los que son centrales y los que son periféricos, en un cuadro, pero en un cuadro de resultados, ¿no? En resultados. Y ordenar, codificar y categorizar los estudios y colocar en el cuadro, ¿no? Justamente aquí ya se deberían, o los estudiantes deberían empezar a reflejar cuál es su postura ante lo que han encontrado, ¿no? Y que luego van a discutir en el capítulo de discusión. Entonces, esto es un proceso bastante intenso, ¿no? Basado, pues, en una revisión, pero que tiene que ser no solamente exhaustiva, pero también, y por eso es que es una tesis integradora, ¿no? Donde ellos van a también tener, al final, tener una postura crítica y lo que se espera es, obviamente, aportar un nuevo conocimiento a partir de esa crítica o de esa reflexión. Bien, entonces, el siguiente paso sería, entonces, pasar a los resultados. Y allí, pues, igual va a depender de el análisis, ¿no? Que se ha realizado, cómo se ha realizado el análisis, perdón. Y también, eventualmente, pues, sí, respondiendo todo esto a la pregunta de investigación. Entonces, se presentan los resultados que son consistentes con las categorías o áreas que ellos ya deberían haber establecido en el análisis, ¿no? Entonces, se presenta un cuadro que integraría lo que está aquí, que sería la referencia, el autor, el año de la población, el artículo, la categoría de análisis, los objetivos de la investigación, el diseño de la investigación, los resultados y las conclusiones. Esto solamente les vamos a pedir, bueno, no solamente, podría ser mucho más. Les pedimos un máximo de 10 páginas. Entonces, ahora, acá, algo que es muy importante en la discusión. Bueno, pasaríamos a la discusión, entonces. Sí. Como les decía, en la discusión es que precisamente se tiene que profundizar en el análisis crítico que se basa en la categorización que se presenta en los resultados de una manera breve y más concreta, se examinan aquí ya los argumentos y las ideas principales de los estudios incluidos. Entonces, aquí ya lo que se trata es de, como les explicaba también Magalé al principio, de describir y explicar por qué y cómo estos estudios responden al objetivo o a la pregunta de investigación. Entonces, obviamente esto ya se presentó en la tabla o en los resultados, pero aquí se trata de ya identificar estas áreas que justamente podrían estar incompletas, ¿no? Se hace un análisis crítico de esta manera. También se pueden presentar las fortalezas, ¿no? Y a la vez se hace una síntesis, ¿no? O sea, se integran las ideas existentes en el área con las nuevas, entonces, que pueden haber surgido a raíz de este análisis crítico. Se pueden hacer propuestas de otras clasificaciones conceptuales, dependiendo de la pregunta de investigación y de los hallazgos, que puedan sentar las bases para nuevas teorías o establecer o que se hayan establecido a través de este estudio, ¿no? Y por último, unas conclusiones tentativas, ¿no? Entonces, claro, esta es, digamos, la parte más importante, yo diría, y ya es la conclusión de todo lo que se ha hecho anteriormente. Entonces, se les da un máximo de 15 páginas, ¿no? Finalmente, en las conclusiones, se hace un planteamiento final a partir de la discusión, se retoman los objetivos del estudio, se sintetizan los resultados y se presenta una reflexión final sobre el análisis realizado, ¿no? Y algunas recomendaciones, limitaciones, que, bueno, esto obviamente lo hacemos en otras tesis también, pero tienen, están relacionadas en este caso con la revisión de la literatura, ¿no? Aquí tienen un máximo de tres páginas y luego terminan obviamente con las referencias en la siguiente diapositiva. solamente van a incluir las referencias citadas, ¿no? Según APA en la última edición. Se coloca un asterisco al inicio de cada referencia incluida como estudio seleccionado. Claro, porque obviamente ellos van a hacer una revisión bastante amplia, de hecho van a tener que explicar por qué se incluyen algunos estudios, por qué no se incluyeron otros, en algunos casos es posible que se decida incluir un estudio, digamos, pero acentuando de que en realidad no está, no se ha contado con la información, pero que sí tiene aspectos parciales, ¿no?, o importantes que se mencionan en la tesis. Entonces hay todo una, en el análisis, ¿no?, una consideración de también, digamos, las categorías o las diferentes áreas cubiertas por los diferentes estudios. Entonces en las referencias se hace una distinción con el asterisco de los que estuvieron incluidas como estudio seleccionado y los apéndices que presentan información que permite profundizar en la información analizada. Bien, y bueno, otros apartados del chip que ustedes todo esto lo van a encontrar en la publicación, tiene que ver con las consideraciones éticas, como les decía, incluir aspectos del proceso investigativo, la autoría sobre todo de los artículos analizados, respetar los criterios de inclusión-exclusión que se han establecido y explicitar el rol del investigador, ¿no? Y bueno, lo demás también que ya lo conocemos de los otros chips, ¿no?, son los criterios, la lista de verificación, ¿no?, que está al final, para evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad propuestos para estos trabajos, ¿no? Y bueno, esto todo lo van a poder encontrar en la publicación del chip. Esto solamente es un resumen bastante escueto para esta presentación y bueno, luego esperamos poder contestar a sus preguntas. Bien, gracias Ana. Entonces, como les decía al inicio, lo que hemos tratado de hacer es una presentación un poco más breve, más sintetizada de la propuesta. También comentarles que después de la presentación que tuvimos hace un año, el documento pasó por la revisión de algunos de ustedes, digamos, nos dieron feedback, esas observaciones fueron introducidas y, digamos, la versión que se publicó fue precisamente esa, ya revisada también por algunos de ustedes. Entonces, como les comentábamos, nuestra idea inicial era el de poder ahora hablar de los retos que suponían la asesoría de este tipo de investigaciones. Sin embargo, las 13 personas que nos han respondido a la encuesta nos dicen que no han asesorado ningún, digamos, este tipo de estudios y no hay ni una sola que diga que sí. Entonces, creo que el primer reto que tendríamos que discutir es la pertinencia, la viabilidad o por qué creemos que, digamos, no han podido tener todavía como el suficiente impulso como para que puedan ser aplicadas y, en los casos de los cuales sí, cuál ha sido el aporte, cuál ha sido la dificultad. Entonces, abriríamos como un espacio de discusión en torno a estos dos temas. Gloria. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación. En mi caso, yo, digamos, más que no animarme por no, digamos, aún aplicar esta metodología, más bien ha sido que las preguntas, digamos, de investigación a partir de la búsqueda de literatura inicial que hicieron mis estudiantes, no, digamos, se respondía con, digamos, un estudio integrativo, ¿no? Entonces, por eso es que opté por las empíricas, optamos por las empíricas en estos semestres. Pero ahora tengo una estudiante de Seminario 1 que parece que se perfila a que su estudio pueda ser integrativo precisamente por el interés, la inquietud que tiene y porque el tema que ella quiere investigar es, entonces, ya hay mucha información sobre el tema que ella quiere investigar. Entonces, ahí me animaré, me animaré a hacerlo y me ha servido bastante refrescar con la presentación los pasos a seguir para llevar a cabo el estudio. Eso. Gracias. Ok, Gloria, gracias. En el mismo sentido, de repente puedo ir comentando mientras se animan a participar que yo también cuando terminamos de hacer esto, o sea, en el segundo ciclo del año pasado les propuse a todos mis alumnos de Seminario de Tesis y no sentí que ellos tomaron mucho la idea. O sea, como que me parecía medio diferente, medio de repente hasta diciendo que era de poco valor, una cosa así. Ellos estaban centrados en algo e hicieron sus investigaciones empíricas, ¿no? Sin embargo, cuando hubo, y creo que tiene que ver con lo que dice Gloria, cuando una alumna vino con un interés particular que quería trabajar con población clínica, como eran los trastornos límites de personalidad, ahí, digamos, le dije que efectivamente no podía ir una investigación empírica y, digamos, giró hacia una revisión integrativa que es quien les comento que está ahorita entre uno y dos, ¿no? Entonces, claro, ahí era como ya tu interés, digamos, no se puede desde lo empírico, entonces, pero ahí es la alternativa no empírica, te animas, sí, y perfecto, y lo tomó, ¿no? Entonces, en mi caso también creo que fue una cuestión de, digamos, de intereses de los alumnos que pueden haber en relación a ciertos temas o que ya vienen con una idea de que quieren hacer su campo necesariamente, aun cuando esté dificultada la situación en función de lo de la pandemia, ¿no? Mal, Diana, yo aprovecho justamente tu última intervención para hacer una consulta. o sea, ¿existe alguna tesis con este, este, de esta manera, ya se ha sustentado alguna tesis? Sí, no, ¿cuál? Y si podemos acceder y revisarla para poder tener una idea de, este, de lo que ustedes están planteando, pero de una manera más directa y aplicada, ¿no? Claro, sí, justo, digamos, cuando nos dimos cuenta que de las 13 personas que nos había respondido, nadie nos decía que había hecho, pues, esa fue nuestra pregunta, y yo tenía referencia de alguna que precisamente, perdón, decía el grupo de Doris, que ahorita no doy la palabra, pero solamente para decir de que precisamente esa tesis, que es, bueno, no es una tesis, es un trabajo de investigación porque ha sido presentado para bachillerato, pero sabemos que en el fondo puede tener casi el mismo valor, es de una alumna Bullion que está publicado en el repositorio de trabajos de investigación. Entonces, ese es, digamos, como el primer ya documento publicado, terminado, que al cual podemos acceder. De hecho, también nosotros lo hemos revisado para ahora, pero no sé si de repente, Doris, quisiera comentar algo más, que si bien, en cierto, no ha sido la asesora directa, ha pertenecido a ese grupo y ella lo ha visto, ¿no? Entonces, creo que ahí va un poco esa parte de aplicación más práctica de esta propuesta. Bueno, nada, un gusto verles los rostros. Muy bonito el encontrarnos así casualmente. Así que, saludos a todos. En realidad, no ha sido asesora directa del documento, por tanto, dentro de la dinámica del grupo de investigación, cuando, en psicoanálisis, cuando, digamos, recibe a los alumnos de pregrado, lo que tenemos son momentos, diferentes hitos en la construcción de los productos investigativos, en ese caso, ¿no? Los trabajos investigativos o las tesis, para que todos los docentes que participamos del curso podamos dar nuestros alcances. Entonces, los estudiantes comentan su interés inicial, en grupo tomamos decisiones, el grupo de docentes toma decisiones en relación a cómo conducir ese interés, y luego vamos monitoreando en tres o cuatro ocasiones más el producto que va surgiendo. Entonces, mi alcance en relación a esta tesis es en esos momentos o hitos claves, ¿sí? Y particularmente recibió a una alumna que tuvo que hacer el viraje de una investigación empírica que desarrolló en el semestre 2019-2, con introducción y metodología para investigación empírica, y que a propósito de la pandemia en el 2021, ¿ok? No pudo continuar con su proyecto de investigación porque la tesis se dirigía a personas, sí, madres en el proceso posterior a dar a luz que presentaban algunos indicadores emocionales, ¿ok? Y que estaban, digamos, en su investigación empírica, esto estaba cubierto éticamente porque además el contacto era a través de tanto el grupo de profesionales que atendía a estas madres desde una perspectiva más bien de apoyo psicológico y de orientación al vínculo y desarrollo con sus bebés, ¿ok? Entonces, eso estaba garantizado. Pero lógicamente, ya cuando todo se desestructuró en pandemia y nadie sabía ni cómo íbamos a seguir adelante, esto viró. Y la alumna aceptó en esos términos el utilizar, digamos, virar hacia investigar más bien el tipo de intervenciones y la literatura que desarrollaba intervenciones con madres que presentaban indicadores emocionales luego de dar a luz. En realidad, la caracterización, y eso fue un problema, la caracterización era con depresión postparto, pero como hay toda una discusión clínica sobre el diagnóstico de depresión postparto, parte de lo que ella discutió es que estas investigaciones, digamos, dependiendo del modelo que siguen, delimitan a los participantes o a la población de estudio de diferente manera, pero su interés era con depresión postparto, ¿no? Y en realidad se acogió al desarrollo de esta investigación y bueno, Carmen Donaire, que no ha podido estar acá, fue quien la asesoró directamente. Y claro, tiene que ver con lo novedoso, ¿no? El estudiante al mismo tiempo que el docente está construyendo y aprendiendo, lo cual hace que el estudiante tenga muchísima capacidad de tolerar la incertidumbre, porque posiblemente lo que nos pasó en el grupo, que apoyamos a Carmen y apoyamos al alumno, es que íbamos hacia adelante y hacia atrás. Y nos encontrábamos en cada punto en incertidumbre, además de pandemia, comprenderán, ¿no? O sea, en ese contexto íbamos para adelante y para atrás, porque ¿qué significa? O sea, todo está muy bonito, pero ¿qué significa plantear una pregunta de investigación que pueda responderse desde? Ya, planteamos una pregunta, pero resulta que al ir a los estudios no necesariamente respondía directamente a esa pregunta, aunque por los títulos y los temas parecía, a regresar, ¿no? ¿Y qué significa sistematizar los estudios? Entramos por un eje de sistematización particular, pueden haber 20 entradas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la más propicia? Se escoge uno, vas a los estudios y no todos los estudios tienen toda la data para poder ser articulados bajo esa lógica. Entonces, claro, vas encontrando una serie de críticas y tú te das cuenta cómo, dependiendo de las publicaciones, las revistas, los modelos que hay detrás, contienen o no contienen la data, ¿no? Este, y al final tienes una heterogeneidad, a pesar de que cada vez están más sistematizadas las, ¿no? Los requisitos de publicación, lo que tienes es una heterogeneidad con data muy diversa, ¿ok? Y tienes que hacer malabares para poder construir un rompecabezas y una gestal estilo Frankenstein, ¿no? A mí Frankenstein me cae muy bien, me parece adorable, pero claro, ¿no? Este, a ver, da vida a eso, ¿no? ¿Ok? Este, y coherencia, y alma, y unicidad e integración. Entonces, nosotros nos preguntábamos si el nivel correspondía a alguien de pregrado, cuando era un reto para los propios docentes, no solamente Carmen, sino el equipo que estaba detrás, tratar de buscar una línea, un eje que respondiera de manera integrada, con, además, se tiene que tener muchísima background metodológico para poder establecer críticas a la metodología, cuando todavía están en pregrado, y no la ven, porque además están haciendo su primera o su segunda experiencia o su tercera, pero individual la primera, para investigación, ¿no? de, 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 tienes que ir a criticar el estudio. Entonces, tienes los conceptos metodológicos detrás, pero no tienes la praxis para entender dónde necesariamente están los vacíos o las contradicciones. Y eso fue lo que nos preocupó, y buenamente la, ¿no? La estudiante nos quiso hasta el final, felizmente, ¿no? Porque podría habernos odiado, ¿no? Este, y, y, y llevamos eso al, al mejor puerto que pudimos. Pero yo te diría, Magali, vacancia, agarramos la tesis, y yo creo que tanto Daniela como Carmen estarían absolutamente dispuestos, más allá del visto bueno que el grupo le dio, porque era, digamos, en algún momento te invitamos a ti, Magali, a participar del estudio, y ahí nos dimos cuenta que la pregunta de investigación tenía que ir para otro lado, en otro momento invitamos a Ángela para darle la vuelta y no sé qué, pero eso se tenía que cerrar, porque la luna se había metido una aventura con nosotros, así que buenamente se cierra bajo estos términos, pero no sabemos si es un ejemplo. Y somos totalmente claras, transparentes y sinceras de que a lo mejor lo que se necesita con la autorización de Carmen y con la autorización de la propia Daniela, que siempre está dispuesto felizmente a aprender, a agarrar ese trabajo y ver con qué estándares cumple, qué no cumple, si la pregunta está bien formulada y no sé qué, y seguir en nuestro proceso de aprendizaje. ¿No? Este, entonces, por si acaso, Cezania, yo te digo, ahí está, el mejor intento que pudimos, pero no sabemos si necesariamente cubre con todos los estándares, porque fue la primera experiencia investigativa en ese punto y creo que somos el único que ha logrado generar un producto en esa línea, así que ahí está el pinino, avanzamos en algo, pero tuvimos que acompañar muchísimo y no teníamos respuestas para algunas cosas, así que tuvimos que tomar decisiones sobre nuestra mejor intuición y nuestra mejor intención. Eso es lo que puedo dar como alcance, ¿no? Gracias, gracias Doris. Gracias Doris. No sé si tú quieres, Ana, comentar algo. Sí. Porque nosotros lo hemos visto, digamos, lo que efectivamente invitamos, digamos, a Carmen, qué pena que no haya podido venir, y llegamos a ver el documento y todo lo demás, de repente Ana quisiera dar una cuestión global, con ánimo, digamos, de precisamente aprender de la experiencia, ¿no? Este, no sé, si Ana, tú quisieras. Sí, sí. Bueno, en realidad, bueno, este es un proceso, obviamente, ¿no? Todos estamos aprendiendo como bien dice Doris. Bueno, lo interesante yo creo es porque, claro, tú ves una tesis y hay mucho más por detrás, ¿no? Que no está explicitado en cómo se realizó la tesis. Y lo que acaba de decir Doris sí me hace pensar, ¿no? En que, claro, el hecho de que originalmente se pensó en una tesis empírica y luego se hizo, digamos, se modificó a esto, a este modelo de RIL, ¿no? De tesis RIL, yo me preguntaba si eso ya implica un proceso distinto a ya desde el principio pensar de un, desde, partir desde otro, desde otro punto, por decir, ¿no? Ya pensando en, desde una manera más teórica, ¿no? En hacer una revisión o una tesis de ese tipo. Entonces, no sé, ahí me planteaba yo, bueno, tal vez eso fue algún factor o de repente no lo fue, no sé. Porque creo que la tesis está bien hecha, sí, hay algunas, algunos vacíos, yo creo, pero creo que tienen que ver más por, por ser un formato nuevo, ¿no? Pero en general creo que los, el punto de partida, ¿no? Creo que es importante y, y, y claro, la pandemia nos, nos puso repentinamente muchas limitaciones para muchos estudiantes y entiendo que haya, haya, se haya, se puede hacer ese ajuste o algunos se han visto forzados a hacer ese ajuste, ¿no? Pero, pero creo que el punto de partida no tendría que ser necesariamente ese, sino más bien un punto, una pregunta que esté ajustada justamente a lo que implica hacer esta, esta revisión teórica, ¿no? Revisión de estudios al final también desde la metodología, ¿no? Entonces creo que el, el punto de partida creo que es lo que, lo que, lo que, lo que hay que, hay que ajustar, ¿no? No puede ser el punto de partida que porque estamos, o sea, no, porque no se puede hacer el otro hago esto. Creo que es un punto de partida al final y está bien, ¿no? Pero, pero creo que no es el único, ni necesariamente el, el mejor. Ya, ya hay revisiones de la literatura pre-pandemia, o sea, se hacen, se han hecho muchas revisiones de literatura, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que aclarar, tal vez con, con los estudiantes, ¿no? Eh, no todas las, y creo que eso también ya lo dijeron, ¿no? Lo dijo Doris, o lo han dicho, no todas las preguntas de investigación son apropiadas, o es, o este modelo no es apropiado para todas las preguntas de investigación, ¿no? Sí, pero en cuanto a la tesis, como le digo, más que todo cosas de formato, ¿no? Que me parece que es porque es nuevo, eh, y bueno, lo más interesante, eh, y creo que ahí Carmen tendría más información, es cuál es el proceso, ¿no? Porque, que se siguió para, para llegar. Eh, y, y sí, lo que menciona Doris también es un reto en cuanto al, digamos, eh, 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 siendo esto pregrado, ¿no? Eh, el, el nivel de, 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 de análisis, ¿no? Crítico que tienen que hacer los estudiantes, sobre todo en la parte metodológica, este, puede ser un reto, ¿no? Un reto bien fuerte, y, y sí, ahí, ahí, ahí podría haber un poco un, un vacío, ¿no? Eh, en lo que estamos tratando de hacer, o tal vez, ah, algún ajuste que tendría que hacerse, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿no? Ok, gracias, Ana. Mónica. Eh, espero que se me escuche bien, estoy en un lugar público, ¿se escucha bien? Sí, con eco. No, este, lo que yo quería preguntar, si es que los alumnos han visto y practicado cómo hacer una investigación integrativa en cursos anteriores, o es que el seminario de tesis sería la primera vez que lo haría. Claro, no, o sea, nos vamos de viaje. Ya, a ver, en realidad, digamos, eh, como les he comentado, el inicio de esto fue una idea que teníamos previa, pero acelerada completamente por la pandemia. En ese sentido, no hay todavía colocado en la línea o en el eje de investigación este tipo de investigaciones, ¿no? Eh, probablemente lo que tenemos que hacer, y yo, digamos, sería, sería la idea es que justo el curso inicial, que es el de investigación psicológica, también hable de este tipo de estudio, porque es, es, digamos, incluso nosotros lo encontramos en los libros, que hay una confusión entre hacer la revisión de literatura para fundamentar una pregunta, o hacer la revisión de literatura como un estudio en sí mismo. Entonces, comparten muchas cosas, pero también tienen distinciones. Entonces, creo que lo que supone es una progresiva incorporación de esto, porque también es cierto que ahora son muy utilizadas este tipo de investigaciones. De hecho, están predominando las revisiones sistemáticas, el metanálisis, el metanálisis seguido de una revisión sistemática, el metanálisis de los metanálisis, o sea, la onda va a ser su presente por la gran producción académica que hay en muchas áreas. Entonces, creo que incorporarlo va a ser, digamos, es una tarea pendiente dentro del eje de investigación y que le daría también más peso a que esto, a que los alumnos vayan, vayan, digamos, ya, pero tenemos que tener en cuenta que a veces tendrían que circular más o menos dos años más que ya veían el seminario de tesis habiendo hecho o sabiendo a qué se refiere esto, ¿no? Claro, porque yo... Es una incorporación de larga data, digamos. Yo encuentro un poco complejo, se supone que en seminario de tesis los chicos tienen que dar evidencia de una serie de competencias adquiridas del eje investiga, que sepan plantear individualmente de un problema, desarrollar una metodología, etcétera, pero al mismo tiempo, qué difícil es aprender una forma de hacer la investigación sin haber tenido la experiencia formativa previa. Me imagino que por eso muy pocos profesores, que tampoco estamos formados en eso, han tenido la experiencia con alumnos que tengan interés por hacer su tesis de este tipo. Claro, definitivamente es un reto, ¿no? Entonces, este... Creo, si es que digamos, hemos mandado a todos los docenes de seminario, si de repente ha habido alguno que ha hecho y que no nos ha podido responder, podría haber ahí la posibilidad, pero si no estamos en ese panorama, creo que estamos ahorita en un trabajo de investigación concluido, uno entre uno y dos, que sería, digamos, el que yo hace solo, y probablemente uno por iniciarse, que sería el de Lloria, que digamos, serían estos ejemplos aislados que tenemos en la construcción de esto que, si creemos en ello, que deberíamos apuntalar mucho más desde la formación, desde los ejemplos, desde el compartir estas experiencias, ¿no? Como decía justo, esto era como para poder compartir la experiencia de lo que se había logrado, pero vemos que en realidad lo que se ha logrado es todavía muy incipiente, pero creo que estamos en ese camino, ¿no? Y yo quería, digamos, retomar lo que comentó Ana en relación a Loedoris, digamos, claro, que cuando partes de que esta es la idea, puede ser que el camino se facilite, que es un poco la experiencia que yo he tenido, ¿no? En el caso de mi alumna, en realidad la pregunta de ella es muy sencilla, es una pregunta que podría ser una pregunta empírica, que es, por ejemplo, si se relaciona el estilo de apego adulto con lo que podría ser la sintomatología del trastorno límite de personalidad en adultos. O sea, esa pregunta, que podría ser una investigación empírica, ella lo que va a hacer es tratar de responderlo a partir de los estudios que han trabajado este tema. Entonces, ahí se simplifica, creo, digamos, la posibilidad de poder hacer una revisión de literatura integrativa. Para compartir un poco la experiencia, digamos, lo que sí me ha tocado efectivamente es avanzar en paso, pero avanzar un paso tratando de planificar lo que viene y luego retroceder. Eso sí es cierto. Porque una de las cosas que, por ejemplo, yo le pedí para evaluar la viabilidad inicial de esta pregunta a partir de una reel era que primero tenía que ver cuáles eran los estudios que había respecto al tema y si eran suficientes. Entonces, ella, por ejemplo, antes de terminar de delimitar su pregunta, ya tenía una revisión de los 10 iniciales o 15 iniciales que había. Sobre la seguridad de que existían esos, es que luego hemos comenzado a darle la fundamentación. Y siempre le digo, recuerda que tú te has adelantado en eso, pero esa no es tu búsqueda. En realidad, tu búsqueda final es la que vas a hacer ahora en el seminario de tesis 2, que incluirá a esos, pero además agregará probablemente algunos. Pero teníamos que asegurarnos de que había ese material y asegurarnos de que más o menos tenga una metodología, digamos, accesible y todo lo demás, como para que darle pase a la pregunta. Entonces, claro, ella, digamos, a veces sentía que tenía ya todo el método armado y todavía no tenía el planteamiento, pero le decía, no, pero este método es bien preliminar, no va a ser el final. Primero, este nos sirve para armar el planteamiento y luego levantarás un nuevo método, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, de una cosa específica es que en este tema en particular había revisión de literatura previas, pero, por ejemplo, eso no puede entrar como un estudio. Eso es parte del estado del arte que indica que esas revisiones se han realizado y qué cosas plantean esos que no se ha hecho todavía y eso es justo lo que da pie a lo que sería su pregunta. Entonces, claro, creo que depende también de la complejidad de la pregunta. Entiendo en el caso de Doris que se ha tenido que girar, entiendo además que entraba a puntos espinosos, digamos, y también el tipo de literatura que podría haber. En cambio, en esta área que probablemente la cosa ha discurrido más tranquilamente en la investigación, se facilita un tanto. No digo que sea totalmente igual, pero se facilita un poco más la asesoría y en el caso del alumno también la realización de esta investigación, ¿no? Esperemos que llegue bien, tendremos el resultado al final de este ciclo. Entonces, pero eso era como para poder compartir mi experiencia de asesoría concreta. Lo estoy haciendo también con una alumna de doctorado, pero claro, ahí va a otro nivel. Pero quería tener también ese modelo, obviamente mi alumna me aceptó como para ir viendo y ir graduando los niveles de, digamos, de exigencia de cada uno de ellos, ¿no? Gloria. Gloria y luego Tessani. Sí, bueno, yo solo quería recuperar un poco lo que decía Mónica. Creo que es bien importante que para que los estudiantes, las estudiantes, digamos, puedan animarse, ¿no? Y también comprender lo que significa hacer una revisión de literatura integrativa, ¿no? Una RIL que se puede incluir dentro de las experiencias de investigación dentro del pregrado, digamos, este tipo de investigación. Y además, también, este, comprender que así como los resultados o como los estudios que se hacen, estudios empíricos que se hacen en pregrado, tienen nivel de pregrado, las revisiones integrativas de literatura que sean en pregrado tendrán nivel de pregrado, ¿no? No van a tener un nivel de doctorado, ni un nivel, digamos, de maestría, ¿no? Serán ese nivel, yo estoy segura, estaba ahí chequeando el trabajo de Daniela, ¿no? Y me parece, digamos, no lo he leído, lo leeré en algún momento, me parece que cumple, digamos, en un nivel, en un nivel, digamos, de un trabajo de investigación, que es un nivel aceptable y que también le da muchísimas oportunidades de aprendizaje a los estudiantes, ¿no? Porque, como decía Doris, ¿no? Tienen que no solamente reconocer el modo de aplicación o el procedimiento de una metodología, ¿no? Cualitativa, cuantitativa, dentro de lo cual y lo cuantito, y los diseños, en fin. Sino, tienen que reconocer muchos, muchas metodologías para poder incluirlas en su trabajo. Y eso también es un aprendizaje y creo que es muy valioso, ¿no? Solamente para tomarlo por la oportunidad que significa también probar esta nueva alternativa. Vamos a ver si con este estudiante nos aventuramos a eso. Ojalá que sí, ya les estaremos contando cómo resulta. Eso, nada más. Ok, Gloria, gracias. Tessa. Tessa, luego Silvana, Doris y Álvaro. En la misma línea de hacer consultas. Entonces, de repente ya no voy a preguntar cuántas tesis de alumnas, sino quisiera preguntar si hay investigaciones de docentes del departamento en esta línea y quiénes vienen trabajando con esta metodología como para también poder revisar esos artículos y que nos sirvan como referente, ¿no? Y me imagino que para hacer los chips también se han revisado otros materiales, no necesariamente de docentes de la PUC. Pero sí me quedaba pensando que justamente para que el alumno sienta que es una alternativa, ¿qué vacancia sería si los docentes de la universidad también trabajamos? Puede ser alternativa. Entonces, quería preguntar si eso se estaba haciendo y quién lo estaba haciendo. O sea, no sabemos públicamente, por lo menos, a menos que alguien acá lo haya podido... Sí, yo puedo responder en paréntesis nada más, chiquito. De hecho, uno de los artículos de mi tesis doctoral es una revisión bibliográfica sobre estudios en teoría del apego en Latinoamérica. Está en revisión, entonces, digamos, aún no es pública, efectivamente. Pero sí he hecho un trabajo como ese. Sí. Creo que para todos nosotros está siendo un campo nuevo. Efectivamente, experiencias externas. No sé si también Silvana va a ir, digamos, por ahí. Porque es lo que se hace, digamos, en otro nivel, eso es cierto. Pero la idea es también cómo vamos ajustando a un nivel de pegado un poco lo que decía Gloria, ¿no? Ok, Silvana. Hola, hola a todas. Qué lindo... A todas y todos, qué lindo verlos de verdad después de tanto tiempo. Sí, justamente quería... Sí, sí, hola. Justo quería comentar que con Cecilia hemos... Bueno, y con mi asesora aquí del doctorado hemos publicado una revisión sistemática en metanálisis de intervenciones de prevención del uso problemático de Internet en jóvenes. Ya está publicado. En abril lo publicamos y se los puedo compartir. Y es un chambón. Es un chambón. O sea, realmente es... El proceso fue bastante largo y bastante duro porque lo primero es delimitar claramente la pregunta de investigación. Cuando haces, además, una revisión sistemática con todas las de la ley y con todos los criterios de rigor, una vez que tienes tu pregunta de investigación y tu método, no retrocedes, no vuelves para atrás y si encuentras tres artículos, pues encontrás de tres artículos y es lo que hay, ¿no? Y sí, justamente, pasaba por aquí porque me interesa muchísimo por trabajar este ciclo. El cuestionamiento es hasta dónde les puedes exigir, qué tanta rigurosidad y cómo mides esa rigurosidad, ¿no? Y qué tanto nivel de análisis les puedes exigir si es que, como decía Doris, no necesariamente conocen todas las posibles metodologías de investigación. Entonces, claro, creo que lo que dice Magali es básico. También sin perder la rigurosidad, ¿no? Y mi pregunta era cómo lo dividimos en dos semestres, ¿no? Hasta dónde les pedimos para tesis uno y de ahí cómo continuamos en tesis dos. Esa era mi pregunta. Gracias. Yo creo que al respecto no hay una respuesta oficial, solamente creo que podemos compartirte lo que hemos venido trabajando. En mi caso es más o menos la división regular, todo lo que planteamiento el problema, pero previa a esta revisión de los estudios existentes para ver la viabilidad hasta tesis uno. Y entonces, o sea, yo siempre le digo a mi alumna, tus estudios son tus participantes. Piénsalo así. Entonces, ¿dónde vas a describir finalmente tus participantes una vez que hayas hecho todo? Eso es. Solamente que en vez de personas lo que tienes son estudios. Igual para todo, ¿no? Características, digamos, de escribir los estudios. Ok, ¿cómo describirías tus participantes? Edad, sexo, características sociomográficas pertinentes. Lo mismo, tu estudio. ¿Dónde fue hecho? ¿Con cuánta muestra? ¿Qué fue? O sea, es más o menos pensar, lo que a mí me ha funcionado es trabajar en el cine. Participante igual estudio. Y seguir la lógica de nuestros seminarios uno y dos, considerando esa analogía, ¿no? Perdón. 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 Una cuestión chiquitita. Sí, justamente lo preguntaba porque en realidad el grueso del trabajo está en hacer la búsqueda, identificar los posibles artículos, descartar lo que no cumple con los criterios de inclusión, pero aún cumpliendo con los criterios de inclusión en algunos artículos que finalmente no entran, porque como tú bien decías, pues, como autorista también bien decía, una cosa es revisar los abstracts y ver si más o menos se puede incluir, pero luego cuando tienes el texto completo es un trabajazo. Entonces, y luego la sistematización y la redacción de todo lo demás y los resultados, la discusión. O sea, claro, justamente lo pensaba porque si nos quedamos solamente en la parte del método hasta tesis uno, después el tesis dos se les va rapidísimo y de repente no alcanza el tiempo. Y si tienes un grueso de artículos importante, veinte, treinta, no les alcanza el tiempo. Entonces, ¿qué posibilidades habría de adelantar trabajo en tesis uno? Puede ser, pero solamente recordar lo siguiente. Estamos hablando de una revisión sistemática y además justo por eso lo que hemos puesto es un límite de número de estudios, entre diez y doce, para que puedan ser precisamente más manejables. Y porque no estamos hablando de una revisión sistemática, sino de una revisión integrativa de literatura que está dentro de estas narrativas. Pero el adelanto puede ser. O sea, simplemente que depende de cada uno cómo lo mide, ¿no? Vale. Gracias. Doris. Nada, en la misma línea de todos, yo me preguntaba en relación al nivel. Por ejemplo, en el CHI se ponen entre diez y quince estudios. De verdad, de verdad, los chicos no están preparados para analizar la metodología de diez o quince estudios que puedan servir. Y la pregunta puede ser muy puntual, pero sabemos que los artículos cada vez sacan, digamos, seguimos, por ejemplo, con los estudios correlacionales entre dos variables, pero hay estudios que sacan modelos. Entonces, no es sencillo, porque los artículos que van a tener al frente son artículos complejos, incluso cuando la pregunta sea muy sencilla. Entonces, yo me ponía a pensar, a ver, yo estoy absolutamente convencida que metanálisis es un método de investigación que buenamente lo puedes ver en maestría, en alguna solamente, pero fundamentalmente en doctorado. Y el equivalente en términos cualitativos no necesariamente es lo que les estamos pidiendo, pero sí necesito un background de formación metodológica para poder rescatar el dato críticamente de lo que tienen publicado en un artículo. Entonces, yo me sigo preguntando cuál va a ser el nivel para pregrado. Las búsquedas, no más, y seamos sinceros con el nivel de nuestros estudiantes, ya las búsquedas son un tema. Que se enteren además que aunque planteen la misma metodología y preguntas similares a la hora que tú vas al artículo, hay matices diferenciales que valen la pena tomar en cuenta, y es otra expertise. Y les vamos a pedir entre 10 y 15. O sea, parte de lo que pasó con Daniela, y yo me saco el sombrero en relación a este estudiante, es que de verdad nadaba en información sin tener muchas herramientas para poder sistematizarla. Las herramientas se las tuvimos que dar. Porque no estaba su formación preparada para eso. Entonces, ¿cuál va a ser el nivel? Y además, ni siquiera estamos hablando de una tesis. Trabajo de investigación. Recuerdan que ahí ya tenemos un matiz distinto. Ahora se pueden hacer tesis. No creo que debería ser llamado trabajo de investigación si cumple los requisitos mínimos porque es un chambón. Pero hay que seguir trabajándolo y viendo cuáles son nuestros mínimos y nuestros criterios. Sabiendo que el estudiante va a tener que aprender sobre eso con su asesor en tesis 1 y tesis 2. Y que mientras aprende, el analizar 15 estudios o 10 estudios sin tener el suficiente background de finura metodológica para poder establecer diferencias o transversalidades, es difícil. No digo que no se haga, pero creo que no sé si le podemos llamar propiamente una investigación integrativa lo que los alumnos logran hacer con las competencias que tienen. Lo dejo a seguir en la experiencia, pero no sé si lo logran. O si estamos llamando con un nombre a una experiencia inicial, un producto final, que más es una sistematización de estudios con una pregunta de investigación que buenamente puede guiar la selección y algunos puntos de análisis de transversalidad o diferencias. Y eso no es una investigación integrativa. Pero creo que es lo que están, para tal caso, en capacidad de realizar. Pero que fue una idea que salió hace un año, de repente se... Yo estaba, yo estaba más mal y yo estaba. Claro, claro. Entonces, hay que verlo. Precisamente lo que queríamos era que pase un año para ver cómo había ido. Ha pasado el año, no tenemos muchas experiencias, tendríamos que tener un año más como para ir viendo cómo va y cómo se logran esos niveles, precisamente de lo que se espera, ¿no? Y si se tiene que retroceder de nivel, se retrocederá de nivel. Álvaro. Bueno, buenas tardes con todos. Muy contento de realmente estar en comunicación con todos ustedes. Yo tengo una inquietud en relación con la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto podría ser contribuyente a este fin que ustedes están planteando el uso sistemático de los estudios bibliométricos que se publican, que se han publicado en la revista de psicología, por personas como Aníbal Mesa y otro más, pero de nombre no recuerdo, pero que creo que no deberían ser esporádicos, sino sistemáticos en el sentido de que llegarse a cabo cada cinco años, de tal manera que puedan servir como una guía inicial, como una base para los alumnos, para la especie de los alumnos. O sea, ¿te refieres a que si los alumnos podrían hacer estudios bibliométricos o si es que se tendrían que utilizar los datos bibliométricos para hacer los trabajos de los alumnos? En principio utilizarlo es lo que ya hay, pero puede ser un incentivo para que ellos en el futuro hagan algo por su cuenta, ¿no? Y que se vuelva ya una acción periódica, ¿no? Cada cinco años de la revista de psicología hacer un estudio bibliométrico, por ejemplo. Claro, ese es un campo nuevo también, al cual también poco a poco tendríamos que irnos acercando, ¿no? Creo que es justo la relación que existe con bibliotecología, como para ir viendo cómo va por ahí esos avances. O sea, creo que es también conforme nosotros vamos pudiendo abarcar como nuevas áreas del conocimiento que se comienzan a hacer tendencia y que son importantes, de hecho. Me imagino que puede ser un camino hacia el cual podemos ir transitando, ¿no? La otra pregunta que quería hacer era en relación con lo siguiente. Una pregunta de investigación cualitativa, no empírica, podría ser, por ejemplo, ¿hasta qué punto toda la investigación psicológica que se ha producido en el Perú tiene una utilidad social definida y concreta? ¿Qué impacto social ha tenido en 100 años de producción científica la investigación psicológica? ¿Cuánto de la investigación se ha utilizado provechosamente para producir cambios concretos en la sociedad peruana? ¿Y cuánto se ha desperdiciado? No lo sabemos, no tenemos información sobre eso. Pero sería muy bueno tenerlo porque puede servir para dar un golpe de timón en donde haya que darlo. Y hacer, corregir rumbos y saber dónde están las áreas de, como así se llama, de non-sequitur, ¿no? Lo que no se debe seguir, ¿no? Y esto tiene a cuenta porque hace 50 años estaba yo en la Universidad de Kansas y los sociólogos, la Asociación Nueva Americana de Sociología, estaba llegando a cabo un congreso sobre la utilidad de la investigación sociológica. Y me da cuenta que hay mucha investigación que la comían las polillas. No tenían ninguna utilidad. Por otro lado, las críticas que después vinieron del gobierno de Ronald Reagan diciendo de que había demasiadas investigaciones que terminaban como conclusión diciendo de que se necesita más investigación. Entonces, cuando eso llega a manos del político, que quiere tomar decisiones o para hacer algo, el político dice, ¿esto sirve o no sirve? ¿Y se une su calificación a la investigación? Sí, bien interesante lo que dice porque me hiciste acordar de hace ya bastantes años en Estados Unidos se planteaban ese tipo de preguntas en psicología, sobre todo en cuanto a la división entre lo que es investigación y la práctica clínica. Y la desconexión y el prejuicio, obviamente, sobre todo a la población, a los que se beneficiarían de eso. Y también, digamos, el surgimiento de muchas prácticas que no tenían ninguna base empírica. Entonces, ese tipo de estudios, claro, son tremendos estudios que tendrían que tener muy clara, digamos, el operacionalizar bien lo que es lo que se quiere medir y observar a través de los resultados. Pero sí, es algo importante, yo creo. Sí, pero no sé si sería a nivel de pregrado algo tan grande. Pero sí creo que... Sí, sí. Es un proyecto de investigación de mayor envergadura. Sí, sí. Podría comenzar con un estudio piloto dentro de la facultad y después extenderse a la producción de las 50 facultades de psicología que hay en Perú, pero trabajando en equipo, trabajando en red, por supuesto, esa red tendría que ser liderada por la facultad de psicología de la católica. Así es. Sí, interesante. En verdad, hay muchísimas perspectivas, ¿no? Bueno, y ya para ir cerrando, porque justo ya estamos casi, digamos, sobre la hora en la cual estábamos planificados tener esta reunión, solamente voy a leer los comentarios de Mónica y devolver un poco la pregunta al grupo. Mónica, digamos, en el chat dice, me hace pensar si vale la inversión o si deberíamos dirigir estos esfuerzos a fortalecer lo que hacemos. Por ejemplo, fortalecer lo cualitativo en los docentes que no estuvimos formados en esa metodología. Entonces, creo que ese ya es un comentario más general, no de contenido de la red, sino más de posición o de apuestas como departamento. Entonces, no sé si es que a alguien le gustaría comentar algo al respecto o lo dejamos como para irlo pensando, digamos. Silvana. Silvana. Pati, ¿no? Aquí en Bélgica y de lo que puedo observar, la investigación está caminando y apostando mucho por lo experimental, por las revisiones sistemáticas y los metanálisis, y por un conocimiento y un manejo estadístico bien fuerte. Y la estadística está avanzando, pero sí, las posibilidades son ahora infinitas, y creo que la estadística que aprendemos en la PUC, en pregrado, está años luz de lo que se está haciendo aquí. Yo estoy sufriéndola un montón, y aprendiendo, y quizá coincido con Mónica en que es importante que nos fortalezcamos en lo cuantitativo, primero, creo, luego en lo cualitativo, y quizá después lanzarnos a hacer otras cosas. Pero sí, creo que lo que los estudiantes están aprendiendo como estadística en pregrado es insuficiente, que siguen llegando a seminario con varias deficiencias, y que los profesores de seminario somos los que recogemos eso, y trabajamos con eso, y tratamos de darle la vuelta y que salgan buenos productos a partir de eso. Y quizá todavía necesitamos perfeccionarnos más en eso, antes de intentar hacer algo nuevo, sin desmerecer los esfuerzos, pero por ejemplo, desde mi perspectiva, que un estudiante se lance a hacer algo cualitativo, ya requiere un montón de trabajo, y de tener un estudiante cuajado para poder hacerlo. Si se decide por hacer una tesis instrumental, más todavía, y creo que para una revisión sistemática de la literatura, más todavía. Entonces yo lo pondría así, como a ese nivel, no sé, es mi opinión, pero sí, desde lo que puedo observar aquí, lo más urgente es fortalecer a los estudiantes en estadística. Voy a leer el comentario de Pati, digamos, antes de darle la palabra a Doris, con quien ya finalizaríamos. Pati dice, Pati Barry, dice en letras, los estudiantes tienen el curso de investigación académica, donde se trabaja a partir de una pregunta de investigación. O sea, creo que lo que nos está diciendo es que algo de ello se realiza en letras, que precisamente, con los que hemos enseñado de investigación psicológica 1, nos encargamos de tratar de transformar un poco ese conocimiento que tienen, porque ellos vienen mucho, más bien con la idea de poder responder una pregunta desde el punto de vista teórico, y más bien tratamos de introducirles hacia lo empírico, que es lo que normalmente hemos hecho en pregada, ¿no? Pero que creo que lo que quiere recatar es que haya una mirada o algo desde el inicio que se podría retomar como un punto de partida para seguir fortaleciendo esta área, en caso de que eso se decida, digamos, de repente es prematuro, es decir, se corta o no se corta, porque además ya las cosas están en el camino. Pero, digamos, se tendrá que discutir eso más adelante, ¿no? Bueno, Doris, y ya para finalizar. No, en realidad creo que iba en la misma línea de Silvana, creo que está dicha la preocupación, pero creo que también aprovechamos el espacio para la preocupación en la misma línea. Yo no sé por qué he perdido la vista, pero creo que los estudiantes siguen utilizando SPSS, ¿no es cierto? En pregrado y tengo, o sea, hay otras escuelas de psicología en otras universidades que están con R en nuestro país. Entonces, yo estoy preocupadísima, porque ahora tú sales y si quieres dialogar con un investigador de afuera, lo que tienes son los códigos R, no tienes ningún código en SPSS, ya no se trabaja en SPSS y seguimos dictando estadística en pregrado en SPSS. Entonces, creo que tenemos varios retos ahí, porque tampoco es que no se esté haciendo. Las escuelas de psicología de otras dos universidades trabajan investigación en pregrado en psicología con R. Así que hay algo que nos va a ganar de pronto y no vamos a poder correr detrás. Sí, sí, esto es un reto. En realidad lo de R es una que va a necesitar partir por nosotros. Mira, puede ser eso, pero puede ser que simplemente se ponga y que quien profe que tiene roche lo va a tener que correr detrás de los alumnos. No es que los profes, primero corremos y después los alumnos nos alcanzan. No. No, pero por ejemplo, los más jóvenes que regresan con posgrados del extranjero regresan con R. Ellos pueden capturar a los estudiantes y los que tenemos roche, pues agarra tu muleta y corre, ¿no? O sea, no es tan difícil, se aprende, se aprende. Ahí concilvaremos la experiencia. ¿Una cosita? Yo creo que lo que ha dicho Doris es, me se fue de esta idea, una idea que existía en el Banco Continental, era el análisis de la competencia. Había un departamento dentro de la área de recursos humanos dedicado exclusivamente a saber cómo estaba en comparación con nosotros. Y según eso, pues, determinar en qué áreas teníamos que liberarnos, en qué áreas nos estábamos quedando atrás y así poder ser competitivos. Porque tal como están las cosas, las universidades están en un mercado de competencia. De competencia, de calidad. Y eso es crítico. Las bases estadísticas son importantísimas y críticas para colocar a los alumnos en el borde del conocimiento. De acuerdo. Me parece súper interesante. Y creo que, digamos, cuando pensábamos con Ana o con él, nos vimos con la idea de que no había todavía este tipo de investigaciones. Les dijimos, oye, y ahora nuestro taller se quedó colgado, no va a haber, digamos, de qué discutir. Sin embargo, miren cómo hemos cubierto distintos puntos que son súper interesantes. Estos espacios de diálogo creo que nos ayudan a que los docentes podamos explicitar diferentes posiciones en torno a algo. Y cogeremos, digamos, aquellos elementos que son sugerencias de mejora. Y eso creo que, desde el punto de vista, para la RIL y en general, para lo que es investigación, yo creo que el taller ha cubierto, digamos, la expectativa inicial que teníamos de propiciar un espacio de diálogo y relación, más que simplemente de presentación. Entonces, en ese sentido, ya para finalizar, les agradezco a todas y todos su participación, sus preocupaciones, son elementos que probablemente nos vamos muy pronto, digamos, a tomar en cuenta como para, y quien lo tenga que tomar, no diciendo que sea yo, sino simplemente quien lo tenga que tomar, se tomará en cuenta como para poder, digamos, siempre ir alcanzando la mejora de nuestros procesos formativos, o sea, los estudiantes, en este caso, en el área de investigación. Gracias, gusto de verlas y verlos. Gracias, igualmente. Gracias a todos. Gracias.